¡Suscríbete al canal! Estamos en familia, así que tampoco me voy a alargar mucho con la presentación. Hoy tenemos a Juan Costera con nosotros, que es trabajador en la Universidad de Granada, sindicalista, miembro del Instituto Almenara y que además es un estudioso y un amante de la cultura andaluza. Y el planteamiento de hoy era un poco que nos contara sus estudios sobre algunos aspectos del ente andaluza remarcados y circunscritos esencialmente a la zona de los montes orientales, diríamos, ¿no Juan? Tosa, Moclin, esta comarca que está a medio camino entre Granada y tirando hacia la zona de Córdoba, ¿no? Y ya está, vamos a alcanzar a ver qué tal. Muy bien. Bueno, en primer lugar vamos a situar un poquito la charla en lugar y en el tema. En el tema, cuando hablamos de identidad andaluza, yo me doy cuenta que la verdadera identidad andaluza, cuando estudiamos nuestra historia, nuestra pequeña historia de cada pueblo, es donde más arraigada está. Y ya las circunstancias del desarrollo tecnológico y las circunstancias de la historia han hecho que, evidentemente, vayamos perdiendo identidad. No solo ya por los hechos históricos en sí, sino por los hechos de evolución tecnológica que nos van haciendo perder costumbres y perder también la vida social de los núcleos urbanos. Y quizás esa identidad, llevo a la conclusión que donde se encuentra es en los pequeños pueblos, en los pueblos más aislados, que todavía conservan parte de su identidad, pero que poco a poco también la van perdiendo. Cuando hablamos de identidad andalucera, me he traído esta bandera porque muchos piensan que con llevar la bandera son andaluces, porque le llaman la bandera identidad. La bandera no es ninguna identidad. La bandera se identifica como de un lugar geográfico, identifica como personas de un territorio, pero no te hace tener más identidad o tener menos. Puedes tener la bandera y estás vacío totalmente de identidad y de conciencia de lo que es el pueblo andaluz. Otro de los símbolos que por eso he puesto esa bandera es la estrella de ocho puntas. La estrella de ocho puntas viene de una simbología del sol. En tiempos ya del neolítico, del paleolítico, las culturas adoran al sol, el dios sol. Y la primera representación, cuando miraban al sol, miraban al sol, era esto. Veían esto. De ahí, pero con unos rayos transversales. Y esa era la representación del sol. ¿Qué pasa? Que aquí se le ocurre unirlo a extremos. Al unirlo a extremos, tenemos lo que es la estrella de ocho puntas. Y se saca la estrella de ocho puntas. Una representación solar de ese dios sol que viene, que nosotros no lo cogemos de ninguna cultura. Porque ese dios sol ya se adora en los aztecas, en los incas, en los incas, en los incas, en los incas, en ninguna comunicación con ellos. Por lo cual hay una cultura del principio de la humanidad en Andalucía, que ya adoraba al sol y que no lo coge, los babilonios lo representaban así. Era una representación muy parecida. Dentro de lo que hacían así, como una flor, y a esa flor la hacían así. Eso era el pueblo babilonio. Ya hacían también una representación esquemática del sol, donde resultaban los rayos. Y evidentemente cuando a un niño le dicen que dibuja el sol, lo primero que se le ocurre es esto. ¿Qué no ha dibujado el sol así? En un dibujo infantil. Pero en aquel momento era el dios, era la creatividad. Daba vida, se ponía de una forma misteriosa, y se iba y venía. Y era el que daba la vida en la tierra. A raíz de ahí, muchos dicen que viene de los egipcios, con Ra y con la triada de Isi, Ossi y Oru. Pero yo con los estudios que he hecho, llego a la conclusión de que nosotros puede tener alguna influencia, y compartir ideas, pero en Andalucía no viene de egipcio, ni viene de ningún sitio. Igual que los aztecas, que después lo veremos con las portumbres de Tosa, también la hacían los aztecas, perdón, los incas, lo hacían los incas, y aquí todavía no había sido nadie, y ya lo hacían los incas. Lo mismo que se estaba haciendo en Tosa, y en otros pueblos del poniente, en esa época, porque eran rituales de culto azor, y esos rituales han ido pasando a través de la historia, y han llegado hasta nuestros días, que es lo bueno que tienen, que se han ido conservando en esos pequeños pueblos esos rituales. Por eso, identificar, o decir que identidad son unos símbolos, no, esos te reconocen como Andaluz, o te dan una conciencia, o te sitúan en un territorio geográfico, pero lo que da identidad a un pueblo es su historia, es su costumbre, sus tradiciones, y su forma de hablar. Y eso lo tenemos en los pequeños pueblos. Historia, tradiciones, costumbres, y una forma de hablar muy particular, que poco a poco se va perdiendo, pero que es nuestra forma de hablar, que siempre han dicho que hablamos más, y que no es la forma correcta. Ahora, más adelante entraremos en eso. Entonces, estos son símbolos, son una simbología, pero la identidad se tiene en el pueblo, a través de la historia y de su... Por lo cual, un Andaluz, los Andaluzes que siempre hemos tenido muchísimas culturas, han pasado por aquí, no es que nace en Andaluzía, sino que se siente Andaluz y defiende nuestra cultura. Por lo cual, para ser Andaluz no hay que nacer aquí. Hay que sentirse de la tierra andaluza y hay que sentirse enraizado en la cultura andaluza. Ese es el verdadero andaluz, norte de nacimiento. De la zona que vamos a hablar, Moclín, que se encuentra aquí, Tosa pertenece a Moclín, el limítrofe es una zona muy limítrofe, que siempre ha estado un limítrofe con varias zonas, por un lado, dentro de las comarcas de Granada, limítrofe con La Vega, limítrofe con Los Montes, incluso pertenece a Los Montes, porque todos los arreglones están más bien en Los Montes, porque lo que divide el territorio es el río Medillo, que baja. Y ha habido épocas que ha estado en los dos sitios, tanto en el poniente, que aquí pone zona de Roja, pero es el poniente, y en Los Montes. Pero, por tema burocrático, se ha tenido que situar en una de las zonas, y se ha situado aquí, ¿por qué? Puerto López, y no hay olivares, pertenece al poniente, y ya se ha situado dentro de lo que es el poniente, aunque siempre ha participado, y después lo veremos en el habla de Los Montes Orientales, cómo hablan de estos pueblos, porque hay una forma de hablar muy particular, que forma parte de esta parte, más que de esta, ¿no? Pero hay otras costumbres que sí no unen con esta, por eso le limito el que el limón. Por aquí también tendríamos la zona de Alcalá Real, de Jaén, y, ¿cómo veis? Pues es una zona fronteriza, ahora mismo, entre lo que es la división territorial que se ha hecho ahora mismo, ¿no? Pero siempre también lo ha sido de alguna u otra manera fronteriza geográficamente, porque la situación geográfica en la que está situada, era un paso natural también, a pie, que comunicaba la zona de Córdoba y de Jaén, con Granada. Entonces, para venir, de aquí a Granada, tenían que pasar por ahí. Hoy, después llegaron los romanos, hicieron su calzada, y pasaban por la calzada que pasaba justo al lado, de todas que había la nacional, de la 432. Pero, había un paso natural, a caballo, y a pie, que era costosa. en un documento de 1465, ya habla de Tosa, pero es lo más ánimo que encontraron, que habla de Tosa, hablando, como Tosa. Porque una de las cosas, que me sirvió para ir tirando de todo esto, es, todo lo que son, los nombres de, de, de los sitios, y el primer nombre, evidentemente, que abrigué, fue el del pueblo, Tosa. Tosa, tiene, restos arqueológicos, desde el principio de la humanidad, paleolítico, neolítico, y, romanos, en fin, hay, restos arqueológicos, tiene su historia escrita, con restos arqueológicos. No un sitio, donde haya habido, nobles, no un sitio, donde haya habido, gente, importante, pero había, asentamiento humano, que fue lo que estaba, por restos arqueológicos, desde el principio de la humanidad. Eso, ha hecho, que sea un sitio, especial, que ahora, se esté cavando, en la zona, y se esté, viendo, una necrópolis. Pero bueno, como después, en Andalucía, le damos también, la importancia, que le damos a las cosas, una necrópolis, que data, ya por pruebas, por tratado, de carbono 14, entre el siglo, séptimo, perdón, siglo octavo, noveno, hasta el siglo trece, por lo cual, rompe todas las teorías, de que aquí, vinieron los musulmanes, echaron matos cristos, y aquí, todo el mundo, lo que había, era musulmán, no, aquí, lo que había, era, un territorio, ocupado por gente, que en aquel momento, vio bien, la ocupación, de las tropas musulmanas, porque, era mejor, a lo que tenían, de los misilólogos, y aceptaron, estar, porque, le respetaron, y aquí, se puede demostrar, le respetaron, los nombres de los lugares, le respetaron sus costumbres, le respetaron su religión, y además, le dieron pie, a poder tener cultura, les dieron pie, a que pudieran, avanzar, y pudieran, tener acceso, a esa cultura, que no tenían, y, la represión que tenían, era menor, a la que venían sufriendo, como que si los, aceptan, y lo que hubo aquí, pues, es gente, andaluza, de toda la vida, que vivían aquí, cambiando solamente, una religión por otra, una forma, de gobierno, o por otro, ¿no? y eso, se demuestra, con las excavaciones, en las tumbas, de la necrópolis, porque, porque hasta el siglo XIII, se asegura, que estuvieron, que coinciden, justo, con lo que es, la edificación del castillo, porque ya, estaba la amenaza, de, de la conquista, del fin, desde, desde, desde Jaén, y, ante esa amenaza, se construye el castillo, y la población, se va a extramuros del castillo, para sentirse, protegida, pero, hasta ahí, había, el placento, y la población, población, de ahí, que en algún momento, por la caída de, de lo que fue, Iburco, el antiguo, Pino Puente, la población, se repartió, por la vega, y salió también, Pino Puente, y se fue, hacia otros pueblos, pero también, se fueron, hacia la parte alta, del río Valillo, y se asentaron, por la zona, de alta, del Benillo, o sea, la población, se fue, a lo largo del río, tanto uno, hacia la parte baja, y otra hacia la parte alta, y, quizás, esa población, pues, si se asentó, por la zona, y de hecho, hay restos arqueológicos, íberos, en el Museo Británico, de Londres, venían, escogían los restos arqueológicos, y se los llevaban, y encontraron, Ulta de Smilver, encontró, por allí, y están expuestos allí, en Londres, o el sitio, para ir a verlos, y, si nos, situamos ya, en lo que es, la comarca en sí, la que, nos sitúa, podemos ver ya, dónde está, Montlín, aquí está Montlín, entonces, él estaría, más o menos, aquí ya pegado, más al límite, y estos son los pueblos, que forman, la comarca, aunque son los cabezas de partido, de cada comarca, pero a ellos pertenecen, otros pequeños pueblos, tanto Roja, como Villanueva, todos tienen, a su alrededor, otros pueblos, a los que pertenecen, y en esos pueblos, en muchos, se guardan tradiciones, y costumbres comunes, que ahora, lo veremos, aquí, estaría el temple, la zona del temple, que pille, la zona de la vega, y ahí también, la costumbre, de la cancelaria, que es de la que vamos a hablar, se hace, y aquí, en la zona, Montlín, ya que aquí pille a Granada, por esta zona, Montlín de Granada, también hay algunos pueblos, que lo conservan, pero mayormente, es por aquí, que curiosamente, coincide, coincide, con pueblos, donde se han encontrado, también tumbas, excavadas en roca, o sea que, aquí, una de las polas, de las necrópolis, más importantes, que ahora podría decir, de España, porque he estudiado, todas las necrópolis, que se han escapado, en España, tenemos, la necrópolis, ahora, por forma, que es forma antocomorfa, la forma es esta, con esa forma, ahora mismo, es la necrópolis, más importante, de España, pero, nadie se atrevería, a decir, que es la más importante, de España, la más importante, de España, por número de tumbas, la más importante, de España, por contenidos, de estos arqueológicos, que ninguna de las otras, han encontrado, se las han encontrado, simplemente, y estaban, sin nada, aquí, si, hay restos humanos, no hay, ningún reto, porque, no se ha encontrado, ningún reto, con los restos óseos, no hay, ninguna cual, pero, si hay restos óseos, que nos dicen, y que están estudiando, de, cuál ha sido la causa, de la muerte, cómo vivían, de que se alimentaban, y que la tenía, la población, y todos esos datos, los están sacando, desde la Universidad de la Verona, por esos datos, que ya se tienen, y la excavación, que se va a hacer este verano, ya va a constatar, que es la más grande, en esta psicología, tanto como, escavada en roca, de España, pero, ahí está, nadie, está poniendo, ahora mismo, en valor, una cosa tan importante, que en Andalucía, solamente se han encontrado, pequeños sitios, donde aquí, a lo mejor, en Sagra, tienen 2, 3, en Penaracil, tienen encontrar 2, 3, son grupos pequeños, de tumbas, en tu pueblo, también encontraron, 4 o 5, o sea, pero, aquí ya estamos hablando, de 84, que este año, sacarán otra, cada excavación, sacarán unas 20, que este año, pasará así, y estamos hablando, de otra zona del pueblo, donde también, había tumbas, pero al hacer una calle, desapareció, hay unos dórmenes, lo que indica, con todo esto, lo que indica, que era una población, que constantemente vivía allí, sin más, y a ellos les daba igual, que estuvieran visigodos, que estuvieran los otros, era una población agraria, que vivía del campo, y esa forma de vida, alrededor del campo, alrededor de los cereales, les da una forma, de vida muy especial, con un estamento social, sin clase, simplemente el pueblo, con una comunidad social, y ya está, y viven, porque las tradiciones, que se mantienen, así me llevan a esa conclusión, adorando, al Dios Sol, que después, se cristianizarían, porque este tipo de tumbas, si está constatado, que pertenece, a un asentamiento cristiano, cristianizado, por su forma de enterramiento, pero, las tumbas, están orientadas, al Sol, están orientadas al Sol, la, la cara, que aquí está el Iago Este, aquí está el Este, está mirando, a la salida del Sol, con lo cual, la, la posición, hacia el Sol, lo que indica, que eran, culturas de adoración, al Sol, como el Dios de la vida, al Dios de la, de la luz, de la tradición, que venimos hablando, en los, los manchos, no sé si alguno, lo habréis, escuchado, pero, yo empiezo, a ver la historia, del, del pueblo, y empiezo, a entrevistar, a la gente del pueblo, y, te das cuenta, te das cuenta, que la gente, va guardando sus tradiciones, que la forma de hablar, ya se mantiene un poco, pero, que hay una tradición, que dice, los manchos, ¿de dónde vienen? ¿de dónde vienen te acostumbrados? Empieza, a tirar del hilo, lo primero que, cojo en la palabra, mancho, no aparece, porque viene de hacho, de hacho, que a su vez, hacho, viene de hacha, o sea, hacha tiene dos aceaciones, una de las aceaciones, es elemento constante, y la otra, es pequeña antocha, y para diferenciarlo de hacha, te lo llaman hacho, es femenino, es masculino, y de ahí deriva, a mancho, mencho, o macho, ya hay pueblos, que tienen derivaciones, de hacho, incluso la pesa, la pesa conserva la palabra hacho, y hay otros cuantos pueblos, que todavía conservan la palabra, pero, la costumbre, empiezo a mirar, y me puede llevar, en un principio, a la diosa ser, junto a la diosa ser, diosa romana, reconocida como la diosa del cereal, y que le dan nombre a los cereales, puede tener sentido, ¿por qué? Porque era un sitio de cereal, un sitio de campo, donde todo el mundo vivía, del campo, podía ser un culto a Ceres, tenemos vestigios de Ceres, en la zona, que en Moivisa, está el cerro de Ceres, donde hicieron excavaciones, y hay un poblado romano, y ese de llamar, cerro de Ceres, pues seguro que, no se ha sido el culto a Ceres, en Valencia, está demostrado, que hay un culto a Ceres, pero, los romanos, copiaron la tradición, de los griegos, de Deméter, y los griegos, lo copiaron, de Isis, de los, de los egipcios, y si tiramos del hilo, nos metemos, en el mitraísmo, y Mitra, tiene también, una relación, con lo cual, va tirando del hilo, y lo que era al final, es un culto, al sol, porque todos, tienen relación con el sol, tanto Isis, como Ceres, como Deméter, todo viene de ahí, y yo, particularmente yo, a la conclusión, de que era, un culto al sol, pero, de allí, de la zona, aunque, en lo que es, la, la religión, babilónica, o lo que es la, toda la zona, de Oriente, cuando, cuando representaban, el, el culto, de sus dioses, aparecía, la representación, con Antoche, y la palabra, es, en sí, viene de, de fácil, de una unión, de, de fácula y fácil, que es pequeña Antoche, es latina, evidentemente, pero, yo creo que lo único, que aportaron, la latinación, la, quizás, la latinación, la latinación, de la zona, es eso, el nombre, pero no la costumbre, la costumbre, viene, más allá, tiene, la, está enraizada, y quizás, nos podríamos ir, a Neolítico, y, porque, son formas, de hacer un culto, que hace, con este ritual, del mancho, el mancho, primero, se hace, con, vamos a poner, una fotografía, que se vea, mejor, se hace, la candelaria, pero, claro, la candelaria, la, 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 la candelaria, es porque llega a la iglesia católica, usted, y podéis ver lo que es un mancho, está hecho de hinojo, entonces se hace de hinojo, pero, cuando, lo buscas, pues, pueden ser de las tonas, que es otro tipo de llevas, pueden ser de los demás sitios, generalmente, se hace de parto, si se hace de parto, es mucho más corto, hace una cosa así, y aquí, entonces, está un poquito más evolucionado, quizás, porque el ritual, alrededor del mancho, claro, lo vamos a ir viendo, es distinto, y te da, cuenta, como a través, de, de ciclos, se dio manteniendo, una costuma en el pueblo, que estuvo a punto, de desaparecer, que por cierto, en los piquineos, se hacen las fallas, que vienen del mismo nombre, de Hacho, Facho, Falla, y ahí va, le llaman falla, no ya como se conoce en Valencia, grandes lumbres, que también, las lumbres, las grandes lumbres, eran fallas, o Hacho, y de ahí, muchos montes, reciben el monte de Hacho, que era el sitio, donde se hacía la luminaria, para señalar, o, o para comunicarse, pero, ellos, esa costumbre, que la comparten, en, en el piquineo, catalán, con el piquineo, de Andorra, y el piquineo francés, dicen que la costumbre, está a punto de aparecer, intentan recuperarla, y, se dirigen a la UNESCO, y se le han hecho, patrimonio, incultural, de la humanidad, o la UNESCO, o mucho menos, trae tiempo, porque lo único que hacen, es, los altos de un monte, echan una gran lumbres, donde encienden, sus fallas, que a ellos, las fallas, las hacen con un palo, y los altos del palo, unas teas, se las clavan al palo, y dentro de las teas, meten, materia, para meterle fuego, que, que suele ser, hierba seca, impregnada, de grasa, o de algún, que le hace, que aguante, todo el recorrido, y van bajando, el cerro, en forma de serpiente, en honor a San Juan, porque ellos lo celebran, en el sorticio de verano, bajan el cerro, y cuando llegan al pueblo, esa falla, que llevan a hombros, porque la llevan un palo grande, la tiran al fuego, y que terminen de quemarse en el fuego, por eso, es patrimonio, y los catalanes, con, con los franceses, y con Andorra, han conseguido, hacerlo patrimonio cultural de la humanidad, no es por nada, porque tienen mucha más conciencia, de su cultura, mucho más conciencia, de lo suyo, que nosotros mismos. nosotros siempre, lo que hacemos es, desprestigiar, incluso nuestra forma de hablar, desprestigiar nuestra cultura, porque nadie, absolutamente nadie, se ha ocupado, de ver, de dónde viene la tradición, de ver, si es una tradición de siglo, o sea, la inventó uno en el pueblo, y, y ya está. Entonces, no tenemos conciencia, como pueblo, y todo, y no tenemos, esa falta de conciencia, nos lleva, a cometer estos errores, y estamos perdiendo nuestras tradiciones, estamos perdiendo, nuestras raíces, a paso, agiantados. O sea, que pueblo, la están conservando, teniendo mucho menos significado, teniendo mucho menos, enraicamiento, quizás, de lo que es, la simbología, y de lo que es, hasta ahora, el terreno, un poco, que es, el rico, del macho, porque, yo analizando una y otra, veo mucho más completa esta, que la, que la catalana. Pero, los cerranos han salido, porque ahí lo tienen, protegido por lo neto. Una costumbre, y un montón de gente, que ahora, el día de San Juan, va a los pueblos, del Pirineo, a ver la tradición, de la falla. Bueno, pues, el ritual del manchu, transcurre, alrededor, de lo que son, la, la lumbre, que en algunos pueblos, le llaman, boliche, y en otros, y en otros, le llaman, los boliche, y en otros, los boliche, 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 aquí es, simplemente, la lumbre, nos vamos al ritual de la lumbre, ya la lumbre en sí, tiene un ritual, como elemento purificador, como elemento que, rompe, y que purifica, que alumbra, que da vida, a la vez, como tiene de destructor, también, pero, la parte destructora, se coge como positiva, es, vamos a destruir lo malo, para, que nos venga, una buena cosecha, que el garado no enferme, que nosotros no enfermemos, entonces, que vamos a echar a la lumbre, vamos a quemar, todo el miedo, pidiendo, un año, eh, se hace en febrero, la candelaria, es la apertura del año, eh, el ciclo, anual del año, está comenzando, está comenzando, a rotar el trigo, y la cebada, los cereales, empiezan a rotar, y a salir del campo, y aquí, celebramos que venga una buena cosecha, que la cosecha no se estropee, que nosotros no enfermemos, y que los animales, se encuentren bien, eso lo simbolizamos tirando, aquí no se ve, pero ahí hay puertas, hay palés, ahora se tiran palés, antes lo que se tiraba, era, elementos, de los cordales, jaulas viejas, palos, elementos del campo, balas, viergos, de madera, que ya se habían, deteriorado, y la horca, todo eso, se tiraba, y se quemaba, pidiendo, que el año, fuese bien bueno, yo me acuerdo, de pequeño, estaba la luna, entiendo el mancho, y llegai a ti, la mujer me duele, que este año, sea mejor que el pasado, y tirado tu muero, y me duele, que hace, decir que este año, sea mejor, que nos venga un año mejor, esto para que nos venga un año mejor, no es, pues, tenía ese ritual, la luna, ese ritual purificador, y de tener un año bueno, de cosecha, el mancho, que ritual tiene, también, un elemento purificador, donde encuentro, ese elemento purificador, pues, puede parecer extraño, pero lo encuentro, en los incas, resulta que en los incas, tenemos, un, un escritor, que, es inca por madre, y es andaluz por padre, estamos hablando, del año, 1539, que es cuando nace, se llama, el inca, Garcilaso de la Vega, que no se si habréis, escuchado hablar de él, pero este año, ha hecho un poquito, en la universidad, por lo tanto, se le ha hecho, un homenaje, al inca Garcilaso de la Vega, por su escrito, que, que hizo, sobre, la vida inca, entonces, cuando se viene aquí, a Córdoba, recoge los escritos inca, y en uno de los escritos, un ritual nocturno, de purificación, del poblado inca, describe, que los incas, hacían jachos, y que esos jachos, eran, unas bolas de fuego, enganchadas, con una cuerda, a la cual, le daban vueltas, recorrían el pueblo, y recorrían las casas, también, entran a las casas, haciendo así con ellos, esas bolas, atrapaban, el mal, todo lo malo, con, los poderes malignos, y, que podía haber, en el, por lado, y tanto en su casa, como en el por lado, empezaban por su casa, y salían por el pueblo, dándole guardas, exactamente igual, que se hace con los manchos, simplemente, varía la forma, bolas de fuego, y aquí, son alargadas, pero el ritual, es exactamente el mismo, entonces, antes se corría al pueblo, todas las calles del pueblo, incluso se corría a los campos, y te iban afuera, y que hacían, cuando ya terminaban, esas bolas, y procuraban, que no se rompieran, porque en otra forma, las llevaban al río, y el río, se las llevaba, alejando el mar del pueblo, de hecho, si algún inca, se encontraba después, una bola, en la orilla del río, que sabía que era, tras tornecer, cuando la orilla, salía corriendo, despavorillo, porque, pensaba que, si tocaba la bola, el mar, se podría soltar, y volver al por lado, bueno, aquí es el mismo ritual, a los incas, no se lo enseñaron, a los iglesias, a no ser, que colón, ni a los vikingos, ni a ninguno, porque no sabemos quién llegó, primero a América, pero a lo mejor llegaron los egipcios, les enseñaron las pirámides, a los aztecas, y les enseñaron, el ritual, del sol, el tema es que, es una ritualización, de petición, común, a muchas culturas, y aquí, tengo la conclusión, que era propia nuestra, porque, si hubiese sido, egipcia, romana, o nosotros, se seguiría haciendo en Italia, ¿por qué no se hace en Italia? ¿por qué no se hace en ninguna parte del norte de África? Pero, si se da, aquí, curiosamente, se ha mantenido, en unos cuantos pueblos, 20 o 20 y a lo largo de los pueblos, de la provincia de Gran, de lo que era antes, el reino de Gran. Pues, esa costumbre, milenaria, con estos datos, que del inca Garcilaso de la Vega da, que después, volveremos a hablar del inca Garcilaso de la Vega, porque es muy curioso, porque es para expresarse, utiliza el ándalo, y cuando hacen la versión, se lo corrigen, porque escribe mal. Pero bueno, ahora, después ya entraremos, en ese tema. Pues, eso, nos lleva, a una costumbre, milenaria. ¿Qué se hace, con el mancho, cuando, se le prende fuego? Ahora vamos a ver, que a la acción, de prender de fuego, y de darle vuelta, le llamamos, manchear. Suelta un álbum luminoso, ¿a qué nos puede recordar, ese álbum luminoso? Porque aquí, lo pillan en parte, y cuando va a ser, por encima de la cabeza, la fotografía, se lo pillan, el círculo casi cerrado. Eso, es el sol. En el culto a Mitra, cuando aparece Mitra, estamos hablando, un siglo, desde el siglo XVII a.C. hasta el siglo V, más o menos después de Cristo, que se mantiene el mitraísmo, y que aquí entra, paralelo al cristianismo, en los romanos, tanto se ative el culto a la Mitra, como al cristianismo, pero después, se impuso el cristianismo. Además, si lo veis, están, casi copiados uno del otro. Son muy parecidos, todos. Incluso la celebración, del nacimiento de Mitra, el 25 de diciembre. O sea que, pues, se representa Mitra, matando a todos. Hay, un, lo que después, en el cristianismo, le llama ángel, que acompaña a Mitra, con una antorcha, hacia el suelo, que representa la luna, la puesta del sol. Y otra antorcha, en el otro lado, otra antorcha, hacia arriba, que representa el sol. la luz. Que es el ciclo diario, de la puesta, y la avenida del sol. Es, lo que nos lleva, al culto, al sol. A un culto, solar. Pero ya parece, que es una antorcha, porque el fuego, es como tú puedes representar, el elemento que la vida, de día, lo puedes representar, en la noche. por eso son actos, que se hacen por la noche, en representación, de asesor. ¿Qué se pide, en, en esta época? Cuando, yo enciendo, el mancho, empiezo ahí, en dirección, hacia el suelo, a esa noche, a esa oscuridad, que también está relacionada, con el infierno, con, con el inframundo, para que, venga, y, llevarlo a la luz. Lo malo, lo llevo a lo bueno, a la luz, y doy vuelta, cerrando el círculo, que es el círculo del año, pidiendo, que todo lo malo se vaya, y venga. Es un cierre, del círculo, al mal, del año, representando al sol, y corro las calles del pueblo, purificando el pueblo entero, purificando, las cosechas, y purificando, el ganado y sus habitantes. Ese era el ritual primigenio. Ahora, llegamos, a la actual, que la actual, evidentemente, lleva una costumbre, que se ha quedado en el pueblo, donde la gente lo hace, pero no sabe el porqué. Esa conciencia, de saber de dónde vienen nuestras costumbres, es la que nos va a identificar. Eso es, tener conciencia de donde identificar una luz. hasta aquí es una costumbre, cualquiera lo ve, pues es una costumbre que hacen en el pueblo, que la gente quema, y una rama, de la vuelta, costumbre de los pueblos, de muchos pueblos perdidos, de catetos, una costumbre milenaria, que nos da identidad, como un pueblo desde el principio. Conocer esto, es lo que nos hace, tener identidad la luz. Cuando, cuanto más, te adentras, en la historia de cada pueblo, que es lo que debería de hacer la gente, recuperar la historia de su pueblo, porque es donde está la verdadera identidad, la verdad, no lo sé, en los pueblos, que vivían principalmente del campo, que vivían sin ninguna presión, sin ningún gobierno, sin nadie, porque la historia siempre nos ha enseñado, o a reyes, y dije, no importa como viviera rey, que a mí lo que importa es como vivía el pueblo, que en realidad es la historia, mi identidad, es mi pueblo, y eso generaba una forma de relacionarse, alrededor de la lumbre, no sólo había esto, sino que tiene más, el ritual todavía tiene más, entonces, alrededor de la lumbre, se hacían los garillones, ya, nos vamos a una palabra, garillón, si se ve, ahí casi cierra el círculo, nos vamos a una palabra, garillón, que es un garillón, ¿alguien ha escuchado esa palabra, alguna vez? Un garillón, o un garillón, es una rueda que se hace alrededor de la lumbre, la gente, todo unido, cantando, alrededor de la lumbre, otro ritual, alrededor, de ese centro, que es el sol, que es la salvación, que es la luz, que es la que le estamos pidiendo, bailamos, alrededor de él, pues la gente se coge, y baila, y con los bailes, se inventan, canciones, se inventan canciones, y esas canciones, le llaman, piques, y dentro de los piques, pues, ¿qué hacen? La costumbre en el pueblo, en esos piques, pues lo que hace él, y más también un poco, con esos piques, en forma de música, en forma de, de un acto social, limar un poquito, esos roces, que hay entre vecinos, los roces que hay, entre suegra, entre suegra y, yerno, o suegra y nuera, y se hacían caffioncillas, graciosas, que no se las tomaban a mano, porque era eso, pero, ¿serían palimás ese, eso que todo el año, iban, también, o sea, que ya tenía también, esas cancioncillas, un elemento, de, de, de purificador, de quitar esos malos rollos, de, de la población, y de la familia, y, y algunos de los piques, esos ya se recogió, y están recogidos, yo tengo algunos otros, porque, he entrevistado a la gente, que todavía se acuerda, entonces, yo te cantaba, y tú me le aplicabas, era espontáneo, se lo inventaban, sobre la marcha, entonces, uno decía, dice, míralo por donde viene, el que a mí, me despreció, este es el no, el mundo, da muchas vueltas, y ahora, lo desprecio yo, y, o míralo por donde viene, míralo, por donde va, eh, con bar y media, de jeta, y dice, que va a formar, o sea, aquí no solo, en estas cancioncillas, que se van manteniendo, no solo vemos esto, sino recogemos, palabras propias, de, de nuestra cultura, recogemos palabras, que ya se están perdiendo, porque, como vamos a formar, somos impuntos, no sabemos, pero hablamos, es lo que nos lleva, a perder nuestra identidad, tener conciencia de eso, porque hablamos más, porque no hablamos castellano, es como yo hablar castellano, si no soy castellano, si yo lo que soy de Andaluz, yo hablo de Andaluz, y Andaluz, está impregnado, como se puede, comprobar, la historia de un solo pueblo, por muchas culturas, muchas más, que ha tenido el pueblo castellano, muchas más, que ha tenido el pueblo castellano, por lo cual, es un idioma mucho más rico, y si ellos saben hablar, o hablan muy bien, a lo mejor es porque no han robado, nuestro pueblo ablario, porque el Andaluz, no es solo una forma, de hablar, una forma de pronunciar, sino el Andaluz, tiene una riqueza, de pueblo ablario, tremenda, cuando al cadáver, se enlada, hizo el pueblo ablario de Andaluz, lo primero que hicieron, a cada tiempo que no estuvo, cuando el ablario de Andaluz, pasa al adicionario, de la Real Academia Española, si buscáis el adicionario de la Real Academia Española, esas palabras, aparecen como vulgarismo, otras no, otras, donde dice esto, debería decir tal, como correcciones, y otras, como amargaísmo, palabras de la Lucía, que nos han ido explotando, de alguna manera, y que las vamos perdiendo, hoy día, porque, la evolución, los medios de comunicación, nos llevan, hacia ese camino, ahora después veremos, enterrar un poco en el vocabulario, y veremos, algunas cosas, otro de los piqueras, dice, eres más fea, que un chucho, más negra, que una moralla, que una, que una morolla, y te quieres poner blanca, afuera, de mantequilla, y de replicas, dice, ven acá corticerillo, que te voy, a espabilar, que pareces, un pavilo, cuando sales, del corral, o sea, toda esa, esa cultura de réplica, en un solo pueblo, o en una sola zona, que es el cuadro de la delquil, aquí tenemos, un montón, alrededor de, de la lumbre, alrededor de esa fiesta, que se hacía, en la lumbre, en la campelaria, era una fiesta, donde están haciendo el trigo, donde pidas, que todo salga bien, que haya buena cosecha, porque se está jugando, el pan del año, alrededor de este ritual, se comía, y se bebía, o es que sacaban los vecinos, pues vino, aguardiente, y sobre todo, roseta, el palomita, como dicen otros, allí son rosetas, pues ahora es la costumbre, de, ahora en el pueblo, lo que saben, se han encargado a mujeres, de, a suscientos mujeres, que han encargado, a los chumres, la tradición de, de la cantelaria, y lo que hacen es, como de roseta, los ponen, para que la gente vaya, cogiendo, y les dan, chocolate, esto, anteriormente, era, en, en cada barrio, en cada calle, se hacía, o que pone antes, un video, para que veáis, como se maneja, el mancho, antes de entrar, y lo que es, a donde no lo reproduce, el vlc, hay otro reproductor, el vlc, cierra, cierra, pero, cierro, el video, lo que es ahí lo ves quizás un poco oscuro porque es de noche quizás el otro esté más más claro me lo puedo poner ahí veis como el ritual de dar vuelta ahora la costumbre está concentrada en la plaza del pueblo antes no era así cada calle y cada grupo de vecinos echaban sus nombres alrededor de la lumbre cantaban bailaban y unos visitaban a uno visitaban a otro y se iban pasando la gente de una lumbre a otra hablando con uno y con otro y los niños que curiosamente es algo que también tiene relación con el culto a mitra porque en el mitraísmo en esos cultos al sol solamente dejaba entrar a los hombres los niños son los que hacen los machos los que realizan los machos y las niñas empezaron a participar de manchear y demás sobre los años ya 70 finales de los 60 principios de los 70 porque la que mancheaba la llamaban marimacho le llamaban marimacho entonces las niñas entonces la manche era una cosa de de hombre y se recorría el pueblo y los campos y yo cuando leí el ritual de lo que hacía lo inca así ese el giro el lateral pero lo más que la día era el giro por lo alto de la cabeza y el giro se hiciera por encima de la cabeza y ahí lo hace lateral esta costumbre que alrededor de de la lumbre que era lo que estaba hablando se hace una relación social en esa en esa relación se intentan también limar roces entre vecinos entre familiares entre amigos entre novios entre novias dan suegro y se hace por consumidas y consumidas ahora hoy hacen chocolate y a la gente le dan un vaso de chocolate junto con las boletas en una torta antes esto no se hacía esto se ha hecho ya como por la mujer porque no se pierde la costumbre se intenta llevar la tradición a una especie de fiesta antes lo que se hacía por cada una de las lunas la gente pues sacaba su anillo sacaba su vinillo si alguno hacía su vino y era lo que se ofrecía y la gente bebía y se comía la receta alrededor de la luna hoy día y gracias a esto la costumbre no ha desaparecido pero en ningún momento hemos tenido conciencia de la importancia de esto que se ha mantenido generación tras generación desde el principio curiosamente nos damos cuenta que lo más tonto pues tenemos nuestras raíces más profundas y no se ha apreciado como tal ni desde el ayuntamiento ni desde el Junta de Andalucía ni desde ningún sitio por lo cual nuestra obligación es que este patrimonio cultural nuestro no se pierda pero no solo se pierda sino que se siga conservando antes los niños salían del colegio y se iban al espartar donde estaba el esparto para recoger el esparto para hacer las cuerdas con las que se acaba el macho entonces lo que hacía una especie de trenzado antes de tener una fecha de trenzado yo tenía también una importancia la elaboración del macho que era el aprender los niños desde pequeños a hacer cuerdas a trabajar el esparto porque después iban a necesitarlo para la labor del campo entonces hacía un esparto más rudimentario que era una trenza ibas trenzando hasta hacer una cuerda con la que ataba hoy día ya se ata con con cuerdas de alpaca las cuerdas que parecen plásticas pero mucha gente piensa si eso lo ata y lo ata en el principio y en el principio cuando prende donde está atado se rompe y es una especie de lanzado que hace que no se rompa y se conserva hasta el final hasta que se quede un punto el lanzado que lleva que es muy fácil lo hace aquí el nudo lo traes lo traes para arriba lo sujetas aquí le dan la vuelta y te lo llevas otra vez para arriba ya sin nubos por eso se mantiene lo va apretando y se mantiene con lo cual los niños era su primera experiencia que tenía con las labores que iban a hacer una de las labores del campo que era hacer cuerdas y hacer sobras que también hacían y todos los apelos del campo el serol y demás siempre en el parque empezabas a tener tu primera experiencia con ese trabajo del campo la evolución si se puede llamar evolución porque la evolución que iba a sufrir era la desaparición que va sufriendo esta costumbre me llega a pensar y somos los únicos que hacemos esto o hace más difícil empiezo a correr al pueblo me doy cuenta que el harole hace la posesión del mancho el único sitio donde está relacionado con algo religioso porque hasta aquí todos los pueblos excepto el harole lo hacen el pueblo no interviene el ayuntamiento ni interviene nadie pero un acto del pueblo lo que demuestra todavía más su enraizamiento en la historia y en nuestra evolución histórica y cómo se ha mantenido es el pueblo ¿por qué? porque se ha hecho toda la vida y ya está y de uno a otro ha ido pasando y todo el mundo lo hace pero ni hay superstición económica ni hay nadie para nada ni hay nadie que lo organice cada uno sabe que es la fiesta que llega a la fiesta que cada uno se hace desmancho y que hay que acabar y cuando llega al harole te das cuenta que es el único sitio donde está relacionado con San Sebastián y con San Antón entonces hacen la subida y la bajada desde la ermita a la iglesia y acompañan ya que aquí tengo una foto de la piedra acompañan los que han dado y lo han encontrado ese es su manche mucho menos evolucionado pero un manojo de esparto atado al que le prende el fuego y cuando ve que se va a apagar le dan dos vueltas así para que siga viendo y acompaña a especies de sirios a especies de sirios van acompañando la profesión hasta llegar pero aunque lo hacen para acompañar a sus santos la iglesia tampoco tiene nada que ver ni con la iglesia ni lo organiza tampoco el ayuntamiento es el pueblo el que organiza los manchos y el que hace a los manchos se encarga de llevar el esparto poner ahí un montón de esparto en el centro del pueblo para que la gente vaya cogiendo y se vaya haciendo su manojo a lo que le llaman ellos el mancho allí le llaman mancho también y es la posición del mancho de la ropa bueno pues allí para que veáis lo curioso de la vida por relacionarlo con los santos está teniendo éxito y está que no tiene más lenguaje ese que acompañar al santo que en vez de llevar un sirio lleva el mancho de esparto termina su profesión lo tira allí y ya está pues esa profesión que se hace en enero la bajada la hacen el día del rey y la subida me parece que la hacen en San Antón el 17 de enero pues ese acto es ya visitado por muchísima gente en la rola y va la gente preguntando por la profesión del mancho del mes de enero y la hacen dos veces de su vida y va a caer o sea en reyes y en San Antón y como ya va tanta gente pues para que lo vamos a hacer en reyes y en San Antón si el reyes están cayendo el miércoles lo hacemos el sábado nos la llevamos al sábado más próximo a reyes y nos la llevamos al sábado más próximo a San Antón por lo cual ya se ha convertido en una tradición en la rola para que veáis que aunque el pueblo una costumbre del pueblo hecha por el pueblo transmitida por el pueblo de generación en generación y que son unos veintitantos pueblos de Granada que lo hacen la pesa la zona de aquí del temple por el pantano de los Bermejales lo hacen varios pueblos la zona de 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 también pero curiosamente cambian con respecto a todo lo hacen de 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 todo es esparta cosa que en tosa se hace de 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 material allí en tosa lo que se hace es el hinojo o la azucema allí le dicen azucema al bucema dicho en en castellano allí todo el mundo dice azucema el pliego el pliego, la banda bueno, la banda es casi una moda exactamente, pero ahí hace toda vida aquí nos llega diciendo bueno, como el pliego también lo conoce la gente porque se pusieron ahí unas calderas de ladrón lo hace también excusa que esto lo que hace aquí, le ponen esparto verde y allí esparto seco y para que no se quiten la mano terminan con esparto verde entonces al esparto seco le llaman incuto incuto y a otros le llaman en otro pueblo a ese esparto verde le llaman boliche no, boliche es a la hoguera le llaman tocha tocha entonces, esparto seco tocha tocha o inguto y el esparto verde ya le llaman esparto es el que está en la mano para que no llegue a quemarle la mano ese es en general el que se hace en todos los pueblos es esto en todas que se hace con inojo y con inojo y no lo he visto con inojo en ningún sitio incluso se queda extrañado cuando hablo con otros pueblos aquí no hay falto de toda la vida o a través de todas estas tradiciones o de todas estas costumbres ya hemos visto que se come alrededor de la lumbre que era el pueblo el pueblo entero se llenaba de lumbre y tú veías el pueblo desde fuera y parecía que estaba rirno el pueblo y veías desde fuera llamas a andar por el pueblo que eran los manchos el pueblo entero se iluminaba el día de la carcelaria hoy ya se concentra en una plaza y menos más que se concentra porque si no no estaríamos hablando de esto estaría perdido se concentra en la plaza y y a un ritual que tiene que ver con la agricultura pero nos damos cuenta que ese ritual o me doy cuenta que ese ritual además tiene que ver con las relaciones sociales de alimentar la socialización del pueblo de generar mucha mejor relación social entre los habitantes del pueblo y además de conservar tradiciones de conservar una forma de vida y una forma de hablar en todas estas canciones que se hacen se van conservando nuestra forma de hablar cuando a nosotros nos van educando yo neto ya con la forma de hablar y demás que termino nos damos cuenta que sufrimos una especie de crizofrenia en el colegio cuando llegamos porque te dicen no así no se escribe además me lo pasa hace poco con mi niña cuando entro a la colegia y mi papá no lo entiendo porque yo no de una manera me dicen que se escribe como se habla y yo escribo y me dicen que escribo mal y luego tú escribes como hablas y luego es que tú lo que hablas es andaluz lo que tienes que escribir es castellano entonces nosotros tenemos nuestra forma de hablar tenemos nuestra no ha llegado a ser una forma de escritura no ha llegado a considerarse lengua porque en ningún momento los pueblos que si lo que ya tienen es una lengua se han reunido ¿a quién la han considerado lengua? a los catalanes a Poyegos a los pactos y por claro ¿quién eran? son los pueblos que se unieron para ir echando a toda la población de Alhambra los andaluzías somos el pueblo a echar ¿cómo le vamos a considerar la lengua? entonces si vosotros no habéis tenido relación con los andaluzías ¿cómo? puedes tener tu lengua derivando del árabe no debería de tener para si la tienen porque lo habéis alimentado vuestro idioma lo habéis alimentado del que nosotros hemos tenido también y lo vemos os voy a decir frases que se dicen en el pueblo o palabras que no sé si las habéis escuchado pero cualquiera que escuchara esto diría ¿qué está hablando? en la universidad yo hablando con un muchacho que vino de África no puedo decir era de Zimbabue o de llega y dice que trabajé como ha costado a mí yo creía que había aprendido español bien y ahora llego aquí a Andalucía el primer día llego y dije ¿dónde están? perdón ¿me puede decir usted dónde está la olista? y le digo ahí están y me dice ahí están y yo le digo ¿qué está hablando? que no es el español que yo he aprendido y le dije y no me enteraba de nada me decía el muchacho claro y le digo aquí está en la universidad y por ejemplo dice escucha cómo está de Zimbabue que la saludan anda ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿cómo está de Zimbabue que la saludan? falta el subtítulo de baja ¿qué sabría que te lo decirlo? ¿qué es el que es lo que aspeñaron? la marra la nena está muy sucia la marra nena está muy sucia escucha cómo está de Zulaque la saludan ¿cuál? traducida al tatero la marra nena está muy sucia la palabra Zulaque diferencia pues fíjate si nuestro vocabulario es rico no estamos hablando de una forma de pronunciar estamos hablando de un vocabulario propio ¿eh? si nuestro vocabulario es rico que diferenciamos el tipo de excremento y sabemos que el Zulaque no es un excremento sólido sino que es un excremento líquido Zulaque yo ya sé que está hablando de un excremento del cerdo o el que sea pero apachado lo estoy diferenciando de los demás en castellano mierda ya está una riqueza de un vocabulario mucho más pobre pero ya lo enriquecen con nuestro vocabulario otra por ejemplo dice Ada o un jaramazo de jopetón que está echado a jocico abajo y esto estamos hablando de palabras que le van transmitiendo bueno no las ha utilizado evidentemente pero hoy día los niños del pueblo no conocen que haya todas estas palabras hay muchas palabras que yo las voy a decir y las desconocéis y son nuestras aquí he intersecado algunas que no están en ninguno de los diccionarios propiosamente ni en el de Manuel Alpaz ni en el de Venceslava están ni en la Academia Española evidentemente es soñar es arbolar es mochear esto está perdido ¿cómo está? pues esto está muy limpio un lugar en percurrido un sitio muy limpio está escuchizado o está en fruto eso está muy envergado está muy seco un gallo macho un garollo perdón un pavo un garollo implorar dice vi eso imploré salir corriendo rápido imploré salir corriendo rápido desamparar es que fontan incluso una sola palabra puede tener mucho significado depende donde lleve el énfasis claro donde lleve el acento donde lleve el golpe de oro y vamos hay una palabra muy fácil papá allí la abuela en el pueblo era papá Juan mamá 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 lo añadía sabía que estaba hablando de la abuela pero si estaba hablando de tu padre le decías papá mi papá pero si estaba hablando de comer de un tubérculo las papas de comer papas papá 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 pues fíjate lo escribes igual pero en la pronunciación esa viveza de pronunciación que tenemos nosotros para diferenciar por una sola palabra y por el golpe de voz lo tienen muy poco sentido entonces porque somos un pueblo muy comunicativo nosotros comunicamos y la ventaja que tiene el Andaluz y por eso tiene tanto éxito y y los que dicen están terminando ya hasta los telediarios empezando a pronunciar como en pronunciar aquí claro con palabras en castellano que eso ya se insta mal hecho pero bueno ya tiene esa tendencia porque es mucho más comunicativo el Andaluz que el castellano requiere mucho o mucho menos esfuerzo comunica mucho más y es mucho más social un idioma mucho más social y ese es el objetivo de cualquier idioma comunicarte que el objetivo de un idioma no es que esté biencita o vienta es comunicar vale para comunicarte el Andaluz pues claro que sí y aquí lo demuestro con toda esta estacioncilla con todas estas costumbres de los pueblos pequeños una comunidad que se comunicaba con su forma de hablar y esa forma de hablar es no entendido tengo por aquí muchas más muchas más y después hay dichos y tal que salen de una persona en el pueblo que no estaba muy avispado o no era muy espabilado pues decía este es el soco de la campacha ya tienen también sus dichos en comparaciones en comparaciones con había mucha comparativa desde el campo a la vida social y a Jopo Tendillo es muy rápido porque de observar los lobos de observar los zorros cuando salen corriendo el jopo que es el rabo lo extienden entonces van en velocidad o ahí a Jopo Tendillo es llevar el rabo extendido y ahí rápido el pueblo de eso es rápido darle una mochola cuando tú estás ahí está dando una mochola porque está observando los mochuelos viene todo de la observación de la naturaleza es que es una riqueza de un lado tremenda que nos lleva a nuestras raíces o sea yo que hago voy a cagar un mochola voy a cagar un mochola voy a cagar un mochola y yo que estoy haciendo intento voy a cagar una mochola pues me estás quedando y me dice ahí voy a cagar una mochola entonces eh sandunguero había escuchado una vez esa palabra sandunguero porque hay una persona tranquilona mochilona una persona que le da igual a todo que le da igual tranquila todo a un sandunguero ¿quién utiliza esa palabra? nadie hoy día nadie incluso mucha gente si hablas con una persona mayor evidentemente estoy en el mochola pero si hablas con una persona eso existe que el yo es ese el resuelio el resculiso resculiso oía resculirse es un oía un tobán el tobán ayer lo resculiso y tirarte por el tobán era resculirse bueno pues no hablamos más no hablamos más hablamos bien lo que pasa que no sabemos el origen de toda la historia de por qué hablamos así esa es nuestra identidad saber averiguar el por qué tienen nuestras costumbres que están enraizadas en la historia por qué hablamos así que también están enraizadas en la historia y por qué tenemos un vocabulario propio porque tenemos un vocabulario agrícola para los pueblos donde los pueblos han aprendido a comunicarse entre ellos que es el sentido de una lengua que es la comunicación y esa comunicación era efectiva y lo que pasa que como todo pueblo que ha invadido pues hay que quitarle su cultura su lengua hay que quitarle todo sentimiento para que quiera su cultura y ahora mismo nosotros somos los que tenemos nuestra identidad mucho más perdida de toda la población española nosotros podemos pertenecer a España no estamos pero el pertenecer no tiene que indicar que perdamos nuestra conciencia de Andaluz en nuestra historia porque para mí toda esta cultura es lo que me han transmitido mi acuerdo es lo que me ha transmitido esta forma de hablar es por la que se han comunicado mi acuerdo es por la que se han comunicado la gente del pueblo de la que yo vengo yo es que lo que pasó aquí es que fue bastante fuerte si cogemos ahora mismo el Alea que es el diccionario lésico de Andalucía perdón el ala lésico de Andalucía ahí ves como las palabras y la palabra mancho yo la he podido ver ahí como en cada uno de los pueblos se dice distinto y se emplea también para pequeños trozos de rama que lo encienden para castrar las colmenas para castrar las colmenas para chale un entonces le llaman el mancho otro le llaman el neón y vas viendo las riquezas de vocabulario esas tradiciones esas costumbres esa identidad enraizada en la historia que tenemos es lo que tenemos que tener conciencia para tener identidad de Andalucía si eso lo desconocemos difícilmente podremos tener conciencia de pueblo Andalucía y no iremos a ningún sentido y estamos empezando en la casa porque no lo podemos decir yo soy Andalucía si no tienes conciencia de dónde viene y a dónde va también tienes que saber a dónde va a dónde quiere ir pero tienes que saber de dónde viene y sabes cuál es tu cultivo tu historia cuáles son las costumbres de tu pueblo y eso se ve empezando con la cultura de las costumbres de los pequeños pueblos de cada uno de nuestros pueblos porque lo que es la gran desigualdad ya queda poco o nada no tiene nada pero en los pueblos sí queda en los pueblos todavía queda y ahí es donde ya quería terminar con la historia oral es muy importante la historia oral de nuestro pueblo la historia cada vez una persona mayor fallece se va una página de nuestro pueblo si esa historia oral no la recogemos estamos perdiendo la historia de nuestro pueblo porque los que venimos detrás tenemos ya poco que contar porque somos ya las generaciones de la tecnología y la tecnología nos ha hecho que todo sea universal nuestras formas ahora tenemos ya más cortumbres de los americanos que no hay entonces esa universalidad de la que ya formamos parte si tú cuentas lo que haces no hay diferencia con lo que hacen en el norte de España lo que hacen en Francia lo que hacen en Italia y las comidas pasan lo mismo hay comidas propias del pueblo como la de la colonia que son comidas de tu vida y es que ya la palabra dice dónde está su origen está en Alhambra es que la colonia no puede venir de otro sitio pues eso hay que conservarlo y hay que intentar que quede por escrito porque es lo único que nos queda la salvación única que nos queda es que eso quede por escrito para que algún día las generaciones que vienen sepan de dónde venimos y por qué somos no somos incluso si ahora estamos occidentalizados y tenemos otras costumbres tenemos otra forma de vida ya sepamos qué nos ha llevado a esta forma de vida y por qué nos ha llevado a otra evolución pero sin obviar nuestros pasados y sin obviar cómo vivieron nuestros antepasados ese es el objetivo final o la conclusión final a la que yo llego en cuanto a esto si no somos conscientes de nuestro pasado no podemos afrontar nuestro presente ni nuestro futuro para una mejora de un color con eso terminamos aplausos 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 aplausos